Deportistas de la ciudad de Barranca Bermeja en la modalidad de canotaje inician una nueva experiencia en la ciudad de Cartagena en los Juegos Nacionales como uno de los encuentros más importantes. Expresa el entrenador y encargado de esta disciplina el compromiso, trabajo y representación que se lleva desde el puerto petrolero. Viajamos para la concentración a Juegos Nacionales, seis días previos del inicio de los Juegos Nacionales que se van a realizar en Cartagena, el evento deportivo más importante a nivel de Colombia. La delegación de canotaje es completamente barranqueña, son nueve deportistas, seis kayakistas, un canoista masculino y dos kayak femeninos que van a disputar 24 medallas de oro representando a Santander y a Barranca Bermeja en estas justas deportivas. Preparación, concentración y entrega es el trabajo realizado desde hace varios años por este grupo de deportistas en compañía de quien los orienta en busca de un reconocimiento a las afueras de la ciudad a nivel del canotaje. Esto es un proceso de cuatro años, venimos a un proceso de los Juegos Nacionales 2015 que se hicieron en Prado, Tolima, en la modalidad de canotaje, donde se obtuvieron tres medallas de bronce. De ahí se arrancó un proceso, los chicos son todos completamente nuevos, son chicos que trabajan muy bien, venimos de una muy buena cosecha en la categoría juvenil, tenemos medallistas internacionales en este equipo y tenemos unos chicos que son campeones nacionales en la categoría juvenil. Con objetivos claros viaja este equipo de canotaje, quienes tienen como meta lograr el éxito en los Juegos Nacionales. Esperamos hacer la mejor presentación que se pueda hacer en esta disciplina deportiva, mejorar el medallero que obtuvimos en el 2015, que fueron tres medallas de bronce. El objetivo es mejorar este medallero y representar muy bien a Barranca Bermeja y a Santander, como lo han hecho los deportistas que han corrido en los diferentes Juegos Nacionales anteriores. Estos jóvenes aspiran a hacer una mejor presentación y a representar muy bien a Barranca Bermeja, que todos son de la totalidad barranqueña. La Liga Santanderiana de Canotaje se mantiene con las puertas abiertas para quienes deseen hacer parte del equipo. La invitación es extendida para los jóvenes en general. La Liga Santanderiana de Canotaje